La Necesidad de la Soledad, el Silencio y la Oscuridad Richard Foster escribió algunas palabras profundas en su excelente libro, Celebración de la Disciplina. La superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. La doctrina de la satisfacción inmediata es un problema espiritual fundamental. La necesidad apremiante hoy no es un mayor número de personas inteligentes ni superdotadas, sino de personas de vida espiritual profunda. Charles Swindoll dice en su libro Pablo, Un Hombre de Gracia y Firmeza, La vida espiritual profunda es un tema muy admirado, pero rara vez experimentado. En realidad, se habla poco de él, aunque todos lo consideramos de suma importancia. Lo que me gustaría compartir con ustedes hoy es sobre la necesidad de la soledad, el silencio y la oscuridad. ¿Pero por qué? Bueno, porque tal como ha dicho Charles Swindoll, es algo que rara vez se experimenta y rara vez se discute. Hemos empezado el estudio de la vida del apóstol de Pablo y en un momento vamos a ver a través de sus propias palabras lo que ha aprendido en un tiempo que experimentó en la soledad, el silencio y la oscuridad. En los tiempos del Nuevo Testamento, la vida puede haber sido un poco más lenta, pero hoy, en la nueva civilización y cultura occidental, la vida parece ir un poco más rápido. Tan rápido que inventamos excusas de por qué no pasamos algún tiempo no solo en leer la palabra de Dios, sino mucho menos en estudiarla. Ahora, no quiero que me malinterpreten, entiendo que todos tenemos diferentes ocupaciones y responsabilidades y eso es muy comprensible, pero no deberíamos usarlo como una excusa para no desafiarnos a nosotros mismos al tratar de entender más profundamente o tener una experiencia más profunda en nuestro viaje cristiano. La vida es ajetreada y no hay duda al respeto, pero ¿está realmente tan ocupado en el que no pasamos algún tiempo profundizando o tenemos una experiencia más profunda en nuestro viaje con el Señor? A.W. Tozer dijo en su libro, Faith Beyond Reason, Incuestionablemente, parte de nuestro fracaso hoy es la actividad religiosa que no está precedida por la soledad, por la inactividad. Me refiero a estar a solas con Dios y esperar en silencio y tranquilidad hasta que estemos cargados con el Espíritu de Dios. Y Calvin Miller ha dicho, No profundizamos para estudiar a Dios. Profundizamos para saborear su realidad. En tal experiencia no podemos definir a Dios, porque Él no es definible. Pero en última instancia, nos definimos a nosotros mismos. El punto que estoy tratando de hacer es que la vida es demasiado ocupada. Está uno ocupado en casa, está uno ocupado en nuestros trabajos, y sí también, algunos estamos ocupados en la iglesia. Y ahí es donde nos dirigimos ahora al apóstol Pablo. Pablo también estaba ocupado. Estaba ocupado persiguiendo a la iglesia, y con gran celo. Hasta que Cristo lo encontró en el camino a Damasco, y ahí fue donde todo cambió para el apóstol. Estaba a punto de reducir la velocidad, quedarse quieto, y saber no solo quién es Dios, sino también quién es Él mismo. Pero antes de continuar, echemos un vistazo rápido a otros ejemplos bíblicos de cómo los que Dios ha usado en gran medida, a menudo estaban preparados para esas hazañas durante los periodos de soledad, tranquilidad y oscuridad. Ahora, Moisés se crió en la casa del faraón de Egipto, y después de asesinar a un ciudadano egipcio, huyó a las llanuras de Medellín, donde conoció y se casó con la hija de un sacerdote local, y pasó los siguientes 40 años cuidando las ovejas de su suegro. No fue sino hasta que Moisés cumplió 80 años que Dios comenzó a sacarlo de la oscuridad. David, como hemos estudiado antes, fue ungido rey de Israel a una edad muy joven y no asumió el trono hasta los 30 años. Y después de su heroica victoria sobre Goliat, pasó los siguientes 13 años como un fugitivo escondido en las cuevas huyendo del rey Saúl. Y si recordamos, algunos de los salmos de David nacieron de este crisol de soledad y oscuridad. José fue encarcelado por la perorata engañosa de la esposa de Potifar y José debió sentirse abusado y abandonado. Pasó los dos años siguientes en las prisiones de Egipto preguntándose si alguna vez saldría. Aunque su sentencia fue injusta, debe haber aprendido mucho en la soledad y en el encierro. Elías pronunció un oráculo de juicio. No habría lluvia ni rocío sobre el reino durante el tiempo que fuera necesario para que se arrepintieran. Para proteger a su fiel profeta del rey Acab, el Señor escondió a Elías junto al arroyo llamado Kerid. Dios había enviado cuervos para alimentar a Elías y él bebió del arroyo. Elías estaba en soledad y oscuridad y el Señor había diseñado este retiro junto al arroyo como un lugar de renovación para el profeta. Juan el Bautista El profeta pasó la mayor parte de su vida adulta en el desierto. Años de soledad, silencio y oscuridad. Dios lo llamó al desierto y Juan se sometió al plan. Estoy convencido de que esos prolongados periodos de preparación impulsaron la eficacia futura de cada siervo elegido. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué David no asumió el trono tan pronto como fue ungido cuando era joven? Fue simplemente porque David no estaba listo. Dios tenía planes para David a fin de prepararlo para el reinado. Del mismo modo, Dios podría haber permitido que Elías se enfrentara a Jezabel, pero no estaba listo. Más tarde, Dios lo usó poderosamente principalmente por el tiempo que pasó en Kerid. Elías se había vuelto más profundo, más sabio y más dependiente de la provisión de Dios. Nuestro problema es que estamos cegados en nuestra perspectiva. Nos vemos a nosotros mismos como ingeniosos, talentosos, articulados, responsables y eficientes. Entonces, ¿por qué deberíamos tomarnos un descanso? ¿Por qué deberíamos reducir la velocidad? Tenemos cosas importantes en nuestras agendas y en nuestra vida diaria que deben hacerse. Criar una familia, ir a trabajo, proyectos que han estado en espera y no se han terminado, etc. No hay nada de malo en todas esas cosas. Pero podemos dar un paso atrás y darnos cuenta de lo extraordinario que es de lo que somos capaces de lograr tanto con nuestro propio ingenio y fuerzas. Y si podemos vernos a nosotros mismos como ingeniosos, pero cuando nos encontramos pasando por los desafíos de la vida, tratando de hacer todas esas cosas con nuestra propia fuerza y talento, descubrimos que no somos tan ingeniosos como pensábamos. Cuando conocemos al apóstol Pablo, por primera vez, lo encontramos como Saulo de Tarso y un toro furioso, muy orgulloso, peleando batallas y persiguiendo a los seguidores de Cristo en el nombre de Dios. Dios intervino en su vida mientras viajaba a Damasco. Lo dejó ciego y por primera vez Saulo de Tarso se encontró totalmente dependiente. Tenía que ser llevado a Damasco. Y mientras estuvo ahí, Dios le envió a Ananías, un mensajero de Dios, para que le devolviera la vista. Después de eso, en menos de una semana, Dios transformó a Saulo de un asesino vicioso que odiaba a los cristianos, en un predicador apasionado. Hasta entonces, no comenzamos a ver las virtudes nacidas de Cristo que hicieron a este hombre verdaderamente grande. Pero aquí es donde Dios acababa de comenzar con Saulo. El proceso continuo de Dios de preparar a Saulo fue tiempo solo para pensar en las implicaciones de su nueva fe, para comenzar a conocer a su Salvador mucho más íntimamente, para aceptar lo que significaba ser un mensajero de gracia. En el capítulo 1 de Gálatas, versículos 10 al 17, Pablo escribe sobre esa experiencia de soledad. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Note cómo Pablo usa la frase, todavía tratando de agradar a los hombres, en el versículo 10. Saulo de Tarso tenía tanto celo por lo que pensaba que era agradar a Dios, pero en realidad era agradar a los hombres. Saulo de Tarso no solo era muy celoso, sino también estaba muy orgulloso y ese orgullo se alimentaba de la aprobación de otros hombres de un grupo religioso llamado Sanedrín. Saulo de Tarso iba a escalar la escalera del éxito religioso y nadie se interpondría en su camino. Pero todo eso iba a cambiar a partir de su experiencia en el camino a Damasco. Durante el furioso ascenso de Saulo en la escalera religiosa, Dios detuvo a Saulo, lo puso de rodillas, lo hizo una nueva persona, lo apartó y lo llamó a predicar el mismo evangelio que había tratado de silenciar. El énfasis de Saulo cambia de lo que había estado haciendo a lo que había hecho Dios. Gálatas 1 del 15 a 17 nos dice, Si se da cuenta, Pablo menciona deliberadamente dos cosas que no hizo. Primero, no consultó de inmediato con carne y hueso, es decir, con otras personas. No recorrió Damasco tratando de encontrar a otros creyentes que le ayudaran a moldear o a comprender su teología. Segundo, no se apresuró a ir a Jerusalén para presentarse a los apóstoles, los mismos hombres que caminaron y sirvieron junto a Jesús. Pero quizás nos estemos preguntando, ¿pero por qué no? El comentarista Leon Morris explica, La enfática negación de cualquier contacto con los primeros creyentes y sus líderes deja en claro que Pablo no derivó su comprensión del mensaje cristiano de nadie que fuera cristiano antes que él. Específicamente, él no aprendió ni fue comisionado por aquellos que habían sido apóstoles antes que él. No se puede decir que haya recibido instrucción y que haya entendido mal lo que los maestros anteriores estaban tratando de transmitirle. Para Pablo es de suma importancia que Jesús lo haya comisionado directamente. Si Pablo no consultó con otros cristianos o líderes, entonces, ¿de dónde obtuvo toda su comprensión de la naturaleza del llamado de Dios, la realidad del Evangelio y su comisión directa de Cristo? Estoy convencido de que recibió todo eso y mucho más durante su periodo de soledad, silencio y oscuridad cuando se fue a un lugar al que llama Arabia. Aunque no sabemos el lugar exacto al que Saulo se había retirado en Arabia, lo más probable es que haya ido a una vasta extensión de desierto. Un lugar totalmente contrario al vertiginoso estilo de vida fariseo al que él estaba acostumbrado. Pero saber dónde estaba la ubicación exacta en Arabia no es tan importante como por qué fue ahí. La Biblia realmente no nos dice por qué Saulo decidió ir ahí, pero ha habido algunas sugerencias de eruditos y teólogos. Algunos eruditos y teólogos creen que Saulo había ido ahí para practicar el Evangelio y otros creen que Saulo había ido ahí para protegerse de los líderes judíos que quizás iban a ir tras él después de enterarse de su nueva fe. Aunque estas pueden ser buenas sugerencias, la verdad es que no lo sabemos. Cualquiera que sea el motivo del retiro de Saulo, podemos estar seguros de que Saulo vivía en algún lugar del desierto en soledad, tranquilidad y oscuridad. Estoy convencido de que fue ahí, en Arabia, un lugar donde estaba en soledad y oscuridad, donde Pablo desarrolló su teología, se encontró con Dios de manera íntima y profunda, en silencio y solo. También podemos decir que fue ahí donde Pablo sondió los insondables misterios de la soberanía. La elección, la depravación, la Deidad de Cristo, el poder milagroso de la resurrección, la iglesia y las cosas futuras. Aquí es donde Pablo consideró todas las cosas que había ganado una pérdida por el hecho de conocer a Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, de 7 al 8 nos dice, Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? No necesariamente tenemos que viajar a un lugar lejano y remoto para experimentar la soledad, la tranquilidad y la oscuridad, que todos necesitamos. Pero podemos reservar algo de tiempo para ello. Y aquí hay algunas recetas sobre cómo hacer precisamente eso, y recordemos resistir la tentación de llenar estos tiempos con cosas que hacer, lugares a los que ir y gente que ver. Asegurémonos de pasar tiempo a solas con el Señor. Primero, en lugar de acelerar, reduzca la velocidad y reconsidere. Todos tenemos o podemos tener razones para acelerar en la vida. Pero cuando se trata de conocer a Dios más íntimamente, necesitamos encontrar formas de reducir la velocidad. Tomemos un tiempo para descubrir lo que realmente importa en la vida. No esperemos a que alguna tragedia o circunstancia difícil lo haga por nosotros. Estoy seguro de que cuando Saulo salió de Damasco y se fue a Arabia, empezó a hacer un inventario. Él estaba solo. Caminaba más lento. Pensó profundamente en su pasado. Revivió lo que había hecho y volvió a lo que había experimentado en el camino a Damasco. Segundo, el tiempo que pasamos en soledad nos prepara para los inevitables desafíos que surgen en la vida. Segundo, en lugar de hablar más, quédese tranquilo y reflexione. Palabras, 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 palabras y más palabras. Están por todas partes, ya sea que los escuchemos en una radio, los veamos en una valla publicitaria, los leemos en un libro, un periódico o en el internet, incluso cuando escuchamos música. Hoy en día es raro encontrar paz y tranquilidad. Es casi como si el silencio no fuera tolerable en nuestra cultura. Cuán desesperadamente necesitamos presionar el botón de silencio en todo el ruido. Tomemos decisiones para encontrar la soledad y el silencio. Y por último, en lugar de buscar un lugar de poder, quédese quieto y libérese. Esto es particularmente aplicable a la vida de las personas en el servicio cristiano vocacional, especialmente los pastores. Pero eso no significa que no sea aplicable al resto de nosotros. Algunos de nosotros podríamos encontrarnos persiguiendo una posición de poder o tratando de ser el mejor hombre en nuestra carrera o industria y no nos hemos tomado el tiempo para estar quietos debido a nuestro ajetreado estilo de vida. Pero el consejo que nos da Charles Swindle es hacer lo mejor con lo que Dios nos ha dado. Si la voluntad de Dios incluye llevarnos a un nivel más alto de éxito, Él lo hará. En su tiempo. De acuerdo con su voluntad. Nuestra parte es poner nuestra mente en las prioridades del reino. Cosas que realmente importan. Quiero agradecerles y darles muchas gracias por poder ver este devocional de nuevo y mi oración y mi esperanza que haya sido de bendición para ustedes. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Gracias. 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 Gracias.